Hola chicos, bienvenidos al canal de mi QLC y estamos en la segunda parte de The Lifeless Planet o algo así Sí, Lifeless Planet, ya no salía en el nombre Bueno, decir que para recordar un poquito lo que ha pasado aquí antes de que estuviera, o sea, antes de iniciar este capítulo En el capítulo anterior básicamente vimos una cama, una cama así tal cual, una cama ahí puesta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al acercarme, pues, fui troleado porque esa cama desapareció y unas piedras que están ahí abajo muy amables, ella Cayeron hacia mí y me tuve que resguardar ahí en un saliente que había y nada, me he salvado pues por eso Entonces, no sé si el tío ya está alucinado, ¿o qué? Porque está en el planeta solo, me callo Acabamos de... ¿Casas? O sea, a ver, se supone que venimos de... Espera, voy a retroceder, bueno A ver, vamos a hacer un poco de recapitulación Hemos subido donde estaban las rocas, ¿vale? Que ya dudo que sea algo accidental o no, que nos hayan tirado las rocas Necesito encontrar a mi tripulación, debe ser por otro camino Bueno, pues, vamos a hacerle caso, ¿no? Porque la cámara ya no nos deja ir para allá Parece muy abierto el juego, pero no es tan abierto entonces No, eso no me gusta, bueno, no pasa nada Bueno, recapitulamos Estamos viendo puestos eléctricos Que me dirigen hacia... ¿Lo que veis allí? Unas casas ¿En serio? ¿Qué está pasando aquí? He estado criogenizado durante 15 años Igual que una bolsa de verduras olvidada en el congelador Nos han tomado el pelo a base de bien con esta historia ¿Otro planeta capaz de soportar la vida humana? ¿Cómo pude dejarme engañar de esa manera? Y a eso hay que añadir el toque de gracioso de la falta de oxígeno ¿Y para qué demonios me hace falta en un planeta habitable? Seguro que todo esto forma parte de un test para ver cuánto tardo en saltarme a la torre y a los protocolos Pues que se fastidien porque no soy ningún novato ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿Y dónde se han llevado a mi tripulación? Debo tranquilizarme, la cabeza me duele un montón Después del impacto tal vez hasta me haga falta de atención médica Otra cosa más que añadir a la lista Bueno Pues nada, otra cosa que añadir le duele la cabeza al pobre hombre ¿Está más orgullo por ahí sospechoso? No creo que no me conviene tirarme Eh, ¿por qué no? Meh Se me da el pinzote de vez en cuando ¿Espera a ponerse cerca? Joder Lo siguiente Bueno, ya hemos visto que las caídas no ha soportado el jetpack Ah, ¿sabéis qué? Bueno No sé realmente a ver si este hombre necesita oxígeno aquí Con su escafandra y su traje y demás Porque hay casas Es decir, ¿cómo vivían? ¿Con trajes siempre? Vemos una bandera ahí No la logro reconocer No sé si es de algún país que desconozco Vale, hay algo más ahí Partido ¿Cómo es esto posible? ¿Eso no es la señal del obrero? ¿El comunismo o algo así? Bueno, en fin Vale Este nivel de oxígeno es muy bajo No hay palabras para expresar su orgullo en el principio de nuestros experimentos aquí En este nuevo mundo Cuando me apreciaban el hielo Hace una grabación Voy a poner sus títulos porque yo no tengo ni idea de ruso Lo siento Bueno, vamos a alejarnos de eso Como no entendemos ¿Qué? ¿Qué? Vale, veo que lo trapo el medio puro y duro Bueno, cuando se calle leeré lo que hemos visto No, creo que ya tengo la clave No, creo que ya tengo la clave Vale Lo anterior No tengo palabras para describir el orgullo y la alegría que me supone dar comienzo a los experimentos en este nuevo mundo Cuando me escribieron el juego verde Me sonó como algo artificial, un dibujo animado Y pensar que ahora voy a poder ver todo eso con mis propios ojos Empezamos la difícil misión de cultivar este sitio en nombre de la madre patria Los gobiernos del oeste califican nuestras intenciones como agresivas No creen en la soberanía de nuestra Unión Soviética Vale, es el símbolo de la Unión Soviética Aunque yo ya contamos con tantas victorias en nuestra ver Expulsamos a los alemanes y combatimos con valor para expandir los ideales comunistas a otras naciones Pero lo que vamos a conseguir aquí pondrá a la Unión Soviética a la cabeza del mundo entero Sin un solo disparo Nuestro país se beneficiará de todo lo que aprendamos Y yo soy el máximo responsable de que tal cosa suceda Traducción automática del ruso Creo que es lo que nos ha dicho básicamente en la grabación ¿Vale? Y la nota esta es La primera mitad del código acceso al laboratorio del CHUR 549 ¿Vale? 549 O sea, costará 6 dígitos En fin de mantenerlos A fin de mantener los protocolos de seguridad Esta sección debe mantenerse separada de la otra mitad del código Traducción automática del ruso Vale, perfecto Perfecto Vale, a ver Voy a intentar salir de aquí Si no hace mucho Me encanta tirar las antenas Esto no se cae Bueno, vamos a pillar un poco de oxígeno Esto creo que me da oxígeno Que ponga el nivel de oxígeno es muy bajo Ah, que mazo, eh Ve como ondea la bandera, que maja ella Bueno, pues hemos visto lo que parece Uh, sangre Acaba de ver ahora Ah, empieza aquí Uh Se pone interesante la cosa Chicos Mira, ahí hay algo Voy a investigar Y ahí hay algo que sale Voy a investigar Bueno, pues Para el que no lo sepa La película de Martian Está basada Bueno, es una película Y se supone que el argumento va sobre un tipo El actor no recuerdo quién es No sé, no sé si es No sé si es Matt Damon No sé quién Alguno de estos Que resulta que se queda solo En un planeta Que es Marte Y se supone que Vale, tenemos los códigos para entrar aquí Vale, se supone que se queda en Marte El mayor tiempo posible Sobreviviendo con los recursos Que él tiene a su alcance ¿No? Entonces él Pues planta un cultivo Que sí Recicla el agua Mediante la orina Que es lo que hacen los de la NASA Hoy en día Etc, etc Vale, entonces Me han trao ganas de De jugar a este juego Por eso Vale Vale Un cementerio He descubierto un conjunto de tumbas A las afueras de la ciudad Lo que sea y donde sea Que se encuentre este sitio Parece que las casas no fueron un avión Para sus habitantes Vale Perfecto Y allí hay una casa gigante Vamos a ir a esa casa gigante De momento el oxígeno no es problema Por lo que veo Ya me piqué al codo Mira a nadie Mira a por mí Creo que las hemos visto Ok, te vas a estar bien Justo, por ahí Justo, loco Seguiremos juntos Vale No ¡Woo! ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A fin de mantener los protocolos de seguridad, se asocian de no mantener separada la otra mitad del código. Vale, 3, 3, 1, 5, 4, 9 es el código. Perfecto. ¿Dónde habrá ido mi compañero? ¿Quién se lo habrá tragado? ¿Una serpiente gigante? Hemos visto un torbellino por ahí que nos seguía. Vamos a hacer una cosa, porque... Vale, eso parece el límite del mapa, ¿no? Vamos a seguir lo que está marcado en el juego, básicamente, porque no quiero salirme, a ver si me voy a ir. Voy saltando, por si no me he tirado ya del suelo. Ya, eso voy, hombre. No hay ni una barra de oxígeno, o sea, nada que te ponga lo de la barra de oxígeno en nada. Vale, tanque de oxígeno en hielo. Vamos hacia el laboratorio. Si me molestan mucho los giros, lo siento, no puedo evitarlo. Es algo que... Ah, vale, es la bandera. Estoy escuchando algo. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Está ya. Maldita alergia a otoñal. Sé que estos juegos se salen un poco de lo que es la rutina mía de subir gameplays de juegos de miedo, pero es que el canal mío no está enfocado solo a juegos de miedo. Está enfocado a gameplays en general. Que yo empezara con... Que yo empezara con juegos de miedo no quiere decir que el canal no se pueda subir más cosas. Igual que subo vlogs, igual que subo lo que me apetece realmente, ¿vale? Es algo, pues, para que lo tengáis en cuenta. ¿Se ha caído? Ah, muy bien. Muy bien. Antes de mirar, tú, eso. A para adelante, como burricos. Ah, aquí tengo la linter... ¿Otra cama? Esto es motrol, ¿no? Ya sabía yo que... Mola la luz. ¿Ves? La luz es algo que está muy bien hecho. Me gusta. Me vista de frente. Bueno, no pega el deslumbre que debería pegar, pero bueno. Da el pego, ¿no? Da el pego. En el gráfico, ya os digo, el cubo no es sobresaliente ni notable, porque las cosas son como son. Pero sí que te lo llegas a pasar bien con el cubo, no sé, a mí, pues, me engancha a la historia, el saber, quiero saber qué pasó aquí, realmente. Vale. La única opción, el botoncito. Encuentra una forma de restaurar la electricidad. Vale. Creo que la tengo. ¿Vas a alejar la cámara? No sé, realmente desconozco esa música, si alguien la conoce, que me diga de qué. Sí, porque me suena, pero no sé, no sé si es en una película o... Hablado antes de la Unión Soviética, porque de tanto entiendo que debe ser algo relacionado con la Unión Soviética, evidentemente. Vale. Yo creo que puedo hacer uso de esto. Ajá. Cogí, te llevo un dinamita en la mano, no sé si lo habéis fijado. Hace tres momentos que estoy oculto en la habitación y con un poco de suerte no podrán encontrarme aquí. Me doy cuenta de que esto es el fin y lo único que he conseguido es encerrarme en mi futura tumba. Los dos últimos días, las llamadas desde el resto del refugio se han reducido alarmantemente. Han pasado varias horas desde la última vez que alguien me respondiese y acepta la vida de mi muerte, pero esperemos tener que enfrentarme a ella en la soledad. Es lo que está diciendo básicamente, ¿vale? Adelante ya. Ah, sí, el nombre sí que está aquí. Como muerto. Bueno, vamos a ver primero. Yo entuyo que se me da dinamita o es o para volar esto. Vale. O para volar los cimientos estos. Depende de toda la dinamita que me den. Y ahí hay... Ah, la calombre aquí abajo. Vale, a ver. Parkour. Corre. Vale, ahí salve. Eso es una luz. Vale, vale, vale. Vale, me dan dos dinamitas. Entonces, vamos a coger esta. Y vamos a ver qué se puede hacer con ella. No, ahí vamos a ver qué se va a ir alto. Vale. Yo creo que es para la puerta ya. Creo. Esto es un puesto de costura. Bueno, no sé. Qué bueno soy, chaval. Bueno, pues vamos a ir dejando el capitulete este por aquí. A la espera de... ¿Qué puedo coger? Bueno. Vamos a dejar el capitulo por aquí, enfilando para allá. Voy a seguir grabando el siguiente. Y nada, espero que os guste esta serie. Y si os gusta, ya sabéis cómo podéis apoyar y contribuir a que siga la serie, ¿vale? La serie, ya os digo, va a seguir igualmente. Pero me gustaría que tuviera apoyo, ¿vale? Es una serie que no he visto en ningún canal así grande. Entonces, creo que es algo novedoso. Dicho esto, un saludo y hasta la próxima.